Bueno, sí, bienvenidos a nuestro siguiente video. Y mire, hoy pues, después de que no nos caía lluvia, hoy sí nos cayó ahí demasiada, mire. Porque anoche sí que llovió, pero que en cantidades. Bueno, yo sé que quienes han estado ahí viendo tal vez noticias de El Salvador, ha sido una descarga bastante grande de lo que es la lluvia. Y pues así seguimos acá, pues, pero ¿qué se puede hacer? Así es que bienvenidos a nuestro siguiente video. Por acá nos encontramos. ¿Qué el agua las ha sacado? Aquí ya a Jalines. La cangrejo. Uy, chicas, ya a Jalines babosas, dijo alguien por ahí. Por ahí a Daisy y a Mirna. ¿Y qué tal hoy? Si nada de calor va usted. Nada, me la hay un agujerito frío, solo gano de pasar allí con la cobijita, ahí dormiendo. Pero se puede. Le mando un cafecito. ¿Más targüeas y hormigas? Hace para acá. Ni porque les ha llovido siempre. Ah, es por eso, más se burgan ellas. Ellas salen. Para que no les llegue la humedad, más santas se van a ahogar. Ellas salen y buscan subirse a los palos. Sí. Porque como ahorita se llenó. Ah, me paré en el nido. Ah, nada más ahí estaba. Ah, que puede ser eso, imagínese. En la casita se había parado, por eso. Ah, por eso, entonces. Y son de las meras, brabucas. ¿Enojonas? ¿Eno contentas? Sí. Así es que, bueno, mira, cosas que pasan, ¿verdad? Aquí en el campo. Y ahora ya no va a ser polvo, ahora va a ser lodo el que va. Sí. Vamos a andar ahí, color del lodo, como que hemos ido a la punchera. Así es que, bueno, saludos ahí para todos y gracias por estar siempre pendiente de cada uno de los videos de ambos canales. Ambos canales. Así es. Como las aventuras de las chapulinas ahí, pues, a todos los que ya nos están apoyando y a los que nos están apoyando ahí, pues, lo invitamos ahí a que vaya a darte una vueltecita a las aventuras de las chapulinas. Pero si les gustan los videos, pues, suscríbanse y denle like. Y también ahí al canal de Daisy Cruz la Chapulina, pues. Por ahí anda también esa mujer, ¿verdad? Esa es más perdida. Esa traviesa. Pues, si no está suscrito, le invito a que vaya a mi canal ahí. A suscribirse también. A suscribirse traviesa. Ahí va a haber más que todas las travesuras de solo de Daisy, más que todo. A ver, dice que Mirna también. Ajá, la travesura. Me ayuda a andar ahí travescando. Sí, Mirna aparece por ahí también haciendo travesuras con Daisy. Sí, las dos traviesas. Así es que, bueno, la situación que se está dando ahí aquí en El Salvador, va usted. Sí, mire que. Sí, no es una es otra, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pues sí, trae una cosa es otra. Porque imagina que con los virus y todo eso, y ahora lo han detectado, pues alerta roja. Ajá. Va a los tragantes, ahí donde hace tapón y el agua dice para los lados. Hola, soy, eso es lo más difícil. Bueno, pues saluditos ahí para todos y saluditos ahí para Yeiko. Ajá, Yeiko que estaba pidiendo ahí saludos. Yeiko Bayala que estaba pidiendo saludos ahí, pues. ¿Qué? ¿Cómo aparece en YouTube? Ya aparece por otro nombre, pero él deja su nombre ahí. Pero yo no me acuerdo cómo bien aparece en YouTube. Bueno, pero Yeiko. Ajá, pero él dice que me llamo así. Ajá, entonces ya el sábado. Saluditos ahí para Yeiko. Yeiko Bayala, pues saluditos ahí y para todos también, pues le damos un saludo. Y un fuerte abrazo ahí para todos, esperando se encuentren bien. Nosotros aquí, bien, chefeando agua. Bien relajados. Así es. Sí, así es. Así es, como Daisy ya dijo ahí, saluditos para todos los que dejan sus comentarios y a quienes no dejan sus comentarios igual, pero que están visitando los canales. Así es. Así es. Para que sea, él deja el like, ¿verdad? Ajá, pues sí, que deje el dedo. No, pues eso ya no cuesta darle el like. ¿Qué deje el dedo ahí? Que deje el dedo. Pero para arriba. Para arriba. Si le gusta. Si le gusta el video, déjelo para arriba. Y a ver, ¿qué es la travesura que hoy vamos a hacer? Mire que sale inventando cosas, cosas muy buenas. Ah, bueno, pero si son cosas buenas, qué bien. Ah, obvio que cosas buenas, nosotros no inventamos cosas, no. A las ustedes. Ah, bueno, entonces. Nosotros ya nos apartamos. Entonces, a ver, déjense ir ahí, déjense saber ahí, ¿qué es lo que se traen hoy entre manos? Ahora le traemos la elaboración de cómo se hace el queso. Bueno, cómo se hace el queso, casi parecido a la cuajada, ¿no? Bueno, la cuajada yo creo que es como que es un poco diferente. Un poquito más aguado. Ajá, se deja más aguado. Se deja más tierno. Que esté más tierno para comenzar a hacer. En cambio, este es, bueno. Este es un queso. Así es que hoy, pues, ordeñamos la cabra. ¿Cuál cabra, Chapulín? Ay, ¿dónde está esa cabra? Por allá anda la cabra. Pero ni a la gata hemos llegado todos. No, pues sí, entonces van a hacer ahí ustedes el queso, ¿verdad? Sí, así es. Y que ya saben hacer ustedes. Claro, hasta ordeñaba, papá yo. ¿En serio? Cuando estaba la chica, me invitan a la chica de anillo. Ajá. Fíjense que a mí sí me daba curiosidad de dejarle la chica. ¿Jalarle la chica? Para ver cómo, si la chica baja leche. Y sí, llegué a hacer la que le sacaba. Ah, le sacaba leche. O la botella. Ay, usted que cree que no. Los primeros días sí me dolía esto de aquí, de los dedos, donde ordeñaba yo. ¿Ya después? ¿Ya después ya no? A ver, una práctica. O sea, que usted puede ordeñar también. Yo sí puedo también hacer eso. Ordeñar, hacer el queso y comerse el también. Pero yo tengo entendido que hay vacas que desconocen la mano, no le van a ordeñar. Y yo empiezo como una mujer, ¿verdad? No tienes alíteres. Empezaba, ¿verdad? Y sí me escondió la leche, sí, no me la dio toda, porque a lo que él sacaba no le saqué todo. Esto desconocido. Ya después y nada, ya la había escondido, porque la chiquita bien aturradita de lúdura, no le veían frondosa. Ay, Dios. Ya la tenía bien exprimida, ¿ya? Bueno. Así es que mire, pues así, por ahorita, gracias a Dios, se ha calmado, ¿no? Porque estuvo con todo. Pero mire cómo está. Así es, así es, mire cómo se ve negro allí eso. Eso es pura nubes de agua, pues. Esa ya no va a tardar en venir. No, claro que no, ajá, rapidito va a venir para acá. Porque ahora se pone y viene para abajo. No, ahorita no anda con cosas. Ahorita de dos por tres, pum, ahí viene para abajo. Ahí viene. Y quién sabe que no se vengan a lo que hacemos ahí ya en el percurso. La trabúsura. Bueno, pero como ahí vamos a estar bajo de un castillo. Ey, vamos entonces. Tremendo castillo. Si quieren, vamos a ver ahí donde tienen. Sí, pero Jero ahí va a traer agua para lavarlo. Ah, va a traer agua para lavarlo. Necesito. Entonces, vámonos. Ahí va el agua de Isián. Para bañar a los chapulés. Uy, ahorita no me voy a bañar yo. No se ha bañado, entonces lo vamos a bañar. No, pero ahorita no me voy a bañar. No se ha bañado. Tiene frío. Ahorita no me voy a bañar, tengo frío. No es broma. No es broma, no se ha bañado. No se ha bañado. A nosotros ni la gente viene a bañar, ¿no? Sí. Pues sí. Ajá. Así de que quiere que la bañemos, chapulés. Empezamos a ver un poquito mejor. Mejor después. A ver. Bueno, ahorita mire aquí tienen, vamos a ver aquí, tienen la piedra donde van a... O sea que lo pasan por piedra también. Sí, para que quede... Bien manidito. Bien suave. Es que entre más se amasa es más rico. Ah, entre más amasado. El secreto es amasar. El secreto es amasar. Ah, bueno. Entonces ya voy a empezar y voy a aprender yo a amasar también. No, vaya bien, vamos a darle ahí. Si no la tomo por mal lado, yo la amasaré. No, no, yo por el buen lado. El lado amable. Solo por el lado amable. Por el lado amable, chaparrona. Es que usted, chaparrona. Vaya, vamos a ver, aquí tenemos ya la leche. Mire, este, ¿hace cuánto le echaron ahí la pastilla de cuajar? Hace como una hora. ¿Ah? Una hora. Una hora. Vaya, mire, ahí, ¿qué tanto le echaron? Para que cuajar, bueno, que eso tiene su forma también. El clima, ¿cómo es? El clima, va. La mitad, el clima. La mitad. Vaya. El caguado. Entonces ahí está, mire ya, este está asentado ya, porque ya le echaron la pastilla de cuajo hace una hora, más o menos. Entonces ahí están, ¿cómo le llaman a eso? ¿Qué están haciendo ahorita? Quebrándolo. Al vacío y a mi abuelita que hacía ahí. Sí, sí, es quebra. Ajá. Ahí están quebrándolo. Para irlo, para sacarlo. Irlo exprimiendo. Y eso da crema también, va. Sí. Pero déjala coñer. ¿Ya? Uy, chica. Qué rapidito. Ya Chavito dijo, yo quiero la crema. Ah, recién salida. Recién salida. Así es, bueno, mire, no, pues esa es leche de vaca. Mentira, de cabra. De vaca, no voy a pensar que es de cabra. No, no voy a pensar que es de cabra, sino que es de vaquita. Pero sabe que la leche de cabra es más cara que es. Es más cara. Es más rica en vitaminas. Va que sí, vaya, pues sí. Ah, pues yo una cabra me voy a conseguir. ¿Por qué? No, hombre, por ahí abajo dejan una cabrita, pero que ando a darle. No da leche. Quizás es barro. Quizás es cabro. Cabro. Que hable el nombre, le dicen de cabra. Pero quizás es barón. O le dicen cabrón. Ya, no sé. Mucho que dicen cabrita, pero no sé. Cabra chiquita. Ajá. O sea, nombre de hembra le dicen. Ajá, pero no se sabe el sexo si es masculino o femenino. ¿De qué chiquito es? Ahí viene, mire, esa ya es la leche cuajada. Ajá. Oiga. Así ya viene la patrona, decía ahí por ahí un señor que, bueno, ya se nos adelantó. Él así decía cuando iba a trabajar y que venía, se ponía oscuro y le decía al patrón, al dueño, el encargado del trabajo. Ahí tiene la patrona, le decía. Le decía para que, para irse. Tomás lo pasaba rápido. Ah, pues sí. Pues sí, se ha golpeado la saca que está trabajando. Ajá. Buena patrona, eh. Patrona, sí, buena. De esas patronas quieren tener bastante. Sí. Mira que no está aquí luego. Cabal, cabal. Bueno, así mire, con este bonito clima. De la lluvia. Miren. Se nos vino, no es mentira. Es que así hemos estado toda la noche, miren. Y vamos a seguir así, me han dicho por ahí. Estamos en alerta ya, amarilla, colorada. Roja. Roja. No, sí. Así es que así nos vamos a despedir de este video y pues nos vamos a ver en el próximo y a ver cómo les queda el queso, a ver qué, si pudieron o no pudieron. Si recordaron, si se acordaron de los viejos tiempos o no se acordaron. Saludos y bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.